Y ahora en Santa Fe Directo seguimos conociendo propuestas para la gobernación. Lo tenemos a Pablo Divert con nosotros, candidato por Alternativa Federal. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, buen día. Gracias por venir a Santa Fe Directo. Recién charlábamos antes de arrancar la nota con Pablo, y Pablo me decía que cuando va al interior, más que hablar él, hablan los protagonistas, ¿no? Vas a una fábrica y el empresario te cuenta lo mal que le está pasando, vas a un barrio y la gente te agarra con una suerte de catarsis, ¿no? Sí, y es así. Uno tiene que prestarse a escuchar. Primero escuchar y recién después tratar de explicarle cuáles son las ideas que uno tiene si llega a estar sentado en el sillón del brigadier. Encontrarme con empresarios que uno... Están viendo cómo se van transformando, o sea, de estar elaborando o produciendo de toda la vida un determinado producto, de entrar a buscarle la forma para ver si entran en otro rubro, además de lo que ofrecen, para no cerrar, porque no quieren encontrarse con sus empleados en el pueblo, que se criaron juntos y tener que decirle que los despide. O sea... Sí, una situación en los lugares más pequeños, muy difícil. Digo, sectores que no habían tenido o habían pasado por crisis, porque este país ha atravesado por muchas crisis, pero que no habían tenido las caídas quizás en las ventas que están teniendo, ¿no? Por ejemplo, el de la maquinaria agrícola. No, y terrible. Eso también lo hemos vivido. El planteo, cómo les cuesta competir en el mercado externo, que en un momento llegaron a estar exportando, hoy ya no, y hoy el mismo productor del campo reduce su trabajo en cuanto... No es que reduce su trabajo, sino también que está complicado el tema de la comercialización de los productos del campo, con lo cual, cuando uno va a la metal mecánica, se está moviendo más lo usado o directamente no hay compras de nuevo. Entonces, las fábricas quedan a la deriva, sus empleados que empiezan a suspenderlo, algunos que no quieren y terminan recurriendo a algún tipo de crédito que los liquida, porque son elevadísimos. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? Una alternativa a la grieta, ustedes proponen. Pero digo, ¿cuál es la alternativa que proponen puntualmente para aquí, para Santa Fe? Santa Fe, en este sentido de lo que hablábamos, nosotros, el Estado tiene que estar presente en época de crisis económica. Entonces, creo que tiene que haber una institución dentro, no como una bancaria, porque si no termina dependiendo del Banco Central, el Banco Central te dictamina qué tipo de tasas tenés que tener y demás. Entonces, tiene que haber una institución financiera que depende del gobierno provincial para salir al rescate de estas empresas en estos momentos. No constantemente, sino en estos momentos de crisis. Entonces, nuestro equipo, que viene trabajando ya hace más de tres años y medio, están elaborando qué tipo de... Se propuso crear una banca pública. ¿Ustedes apoyarían esta iniciativa? Es que va a ser difícil porque entraríamos en la misma rueda. No vemos, porque antes de crear una banca, creo que ahora se renueva la concesión del Banco de Santa Fe. Exactamente. Justamente, lo dijo el Ministro Saglión en su momento cuando presentaron este proyecto, es la oportunidad de hacer un replanteo en las condiciones. Antes de crear un banco, quedarse con el Banco de Santa Fe nuevamente. Pero creo que no es la solución, porque el Banco de Santa Fe tendría todo un gasto, toda una estructura que sostener desde el Estado provincial. Y además, vuelvo a repetir, lo rige el Banco Central. O sea, las tasas no creo que sean muy buenas. Y después tenemos el otro problema. Hoy uno le pregunta al gobierno provincial qué está haciendo con esto de los créditos. Dice, estamos subsidiando tasas con instituciones bancarias para que los empresarios tengan acceso, o las empresas familiares tengan acceso a créditos con tasa baja. Más accesible. ¿Qué es lo que hace el gobierno nacional? Sí, bueno, pero tenemos un problema, que la banca privada termina pidiendo la bancarización de la empresa para otorgarle ese crédito. Entonces es como que también queda atrapado en una situación, tiene que salir de donde él estaba trabajando para llevar a ese banco, para que pague el sueldo por ahí, por el sistema de ese banco. Entonces me parece que no es lo correcto. Creo que tiene que haber una institución desde la provincia que sostenga a la empresa en época de crisis. Con baja tasa, para que ese dinero en la devolución sirva para las otras empresas, por supuesto. Bueno, ¿cómo ven el tema de la seguridad? Que es eje en algunos candidatos, ¿no? La seguridad, bueno, a mí me preocupa. Hay temas que estamos hablándolo en campaña y que no tendrían que ser tema de campaña. Tendrían que ser políticas de Estado definidas y no entrar en una discusión de campaña. Pero la situación, bueno, nos lleva a esto, a que cada uno tengamos que contar cuál sería nuestra propuesta si llegamos al gobierno. Creo que primero que hay que tomar el toro por las astas. O sea, a la cúpula policial hay que manejarla, hay que dirigirla, hay que darles órdenes. Es verticalista. Con lo cual necesitan órdenes concretas para llevar adelante. El policía que no esté acorde a la situación tiene que ser separado. Porque hay que separar la institución del hombre. Y después tenemos al policía de calle. El policía de calle es una persona como vos, como yo, como todo el mundo, que tiene exactamente los mismos problemas que todos. Tienen que llevar la comida a la casa, tienen que pagar el alto costo de la luz, el alto costo del gas. Tienen que pagar todo lo que pagamos todos. Y además, tienen que pensar en cuidarnos. Entonces, creo que ahí hay que tener un fuerte apoyo a ese personal que está en la calle para que pueda cumplir con su función y no tenga que recibir tentaciones de un lado u otro para terminar cayendo en la delincuencia también. En materia de educación, ¿cuáles son los ejes que se han planteado? En materia de educación, se está trabajando muy fuerte en el tema de tratar de crear equipos interdisciplinarios en la escuela pública, sobre todo en la zona más carenciada, porque el chico no es que no aprende porque no le da la cabeza. Es un tema de nutrición, es un tema social, es un tema de asistencia, con lo cual hay que empezar a trabajar fuertemente y en conjunto con el deporte, porque ahí tenemos otro tema, la calle. O el chico va a la escuela cuando puede y si puede. Entonces, es un trabajo que hay que hacer y hay que darle todo el apoyo a los maestros. O sea, hay que especializarlo aún más a los maestros para que puedan hacer este tipo de contención. Acoplarlo al deporte en el horario que terminó la escuela y que sean deportes en equipos, no individuales, para tener un mayor grado de contención en los chicos y también agregarle cultura, mucha cultura que también los va a hacer participar y estar contenidos durante todo el día en una actividad completa y no estar a la deriva en la calle expuesto a un montón de cosas. ¿Cuál es la expectativa de Alternativa Federal para estas elecciones? Un sello que anduvo muy bien en otras oportunidades, ¿no? Nosotros creemos que... Nosotros estamos convencidos de ir a pelear por la gobernación. Si uno no tuviera esa convicción de ir por la gobernación, no estaría parado acá. Obviamente es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo y con lo cual estamos decididos a llegar a ser gobierno. Bueno, han logrado lo que es el armado de listas representativas en los distintos distritos de la provincia, acá en Santa Fe, en Rosario, digamos. Sí, 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 aquí en Santa Fe. De hecho, tenemos interna en concejales, hay tres listas de concejales. Tenemos candidato a senador, intendente, y nuestro diputado, el primer diputado provincial de la lista es Mario Deschi. El candidato a senador por el departamento de la capital es Gustavo Abram. Y candidato a intendente, Germán Klinsinger. En las tres listas concejales está Culazo, Blanche y Vigili. Son los tres que encabezan las listas. Bueno, y ustedes son la alternativa a la grieta. Y acá en Santa Fe, ¿por dónde pasa la grieta? Acá hay una discusión clave. Primero que el PJ tiene que dirimir todavía su interna. Pero después la discusión es el gobierno anterior o el gobierno actual, y eso está claramente entre el PJ y cambiemos. Entonces, creo que ahí va a estar la discusión fuerte y nosotros estaremos discutiendo con el gobierno actual, que también es un gobierno actual provincial y que nosotros presentaremos nuestra alternativa para demostrar que podemos llegar a ser algo superador a lo que está haciendo el gobierno actual. Bueno, Pablo, seguramente no va a ser la última vez que charlemos, pero bueno, están a la vuelta de la esquina. La selección es 28 de abril. Muy cerquita. Hay poco tiempo para recorrer la provincia. Sí, sí. Así que bueno, suerte y nos estamos viendo. Gracias por venir a Santa Fe. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.